Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Judit Solís. Hoy continuamos con el reto. Día 5. Luces. En este día haré lo posible por ayudar a iluminar la vida de otros, ya sea con una palabra, una acción o simplemente mi presencia. Acción de hoy. Mirar el corazón del otro para percibir lo que siente y saber qué hace lo que hace sin lanzar juicios. Espero que les esté gustando. Si es así, regálame un like, suscríbete a mi canal, déjame tus hermosos comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Chau.